Doctora Nesindriaco y su hija Brigitte La Vivi Sentir un no se que cuando me miras, ahorita mismo es la razón de mi existencia La suerte me cambió con tu sonrisa, un mundo nuevo inventaría por ti mi reina A la suerte no la voy a echar, te quiero y por ti me verás luchar con fe y sin miedo A la ley te voy a demostrar que puedo robarme tu amor y más intento y quiero A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol pa' iluminarte los sueños A Dios le pido ser tu dueño, ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adore y me quiera Y algún día no me va a faltar nada para que me adore y me quiera Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adore y me quiera Alfredo Pedraza, Elce Hernández y Yesenia Mundo, albaristas de corazón Ayjaba y el perlenis, cuida a mi compadre Gilberto Vega Carmen Yutic Belisario y su hija Jorjito Áurema en Valencia Compadre Enrique González, puro sentimiento Me aferro más y más a la esperanza y me mantiene vivo el beso que me diste Yo cualquier noche llego hasta tu casa como un millón de besos para confundirte Dime cuando quieras que yo quiero verte lejos, me voy a llevar que el tiempo espere Siento que me sientes impresionante dentro de tu corazón que yo te estoy queriendo A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol para iluminarte los sueños A Dios le pido ser tu dueños, ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo Algún día seré feliz contigo, lo apreciendo tanto que lo veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoran y me quieran Algún día seré feliz contigo, lo apreciendo tanto que lo veo tan cerca Y algún día no me va a faltar nada para que me adoran y me quieran ¡Suscríbete al canal!